Pues el Noe 3 de este año ya ha terminado, o bueno, al menos la parte más importante del Summer Game Fest, y este vimos que se caracterizó principalmente por tres cosas, una Xbox muy fuerte, una Playstation con muy poca presencia dentro del evento, y una Nintendo sin presencia alguna durante todo el evento. Y antes de pasar con la información y todo lo mostrado durante el evento, realmente me gustaría decir que en sí el evento estuvo bastante mediocre, sinceramente, de no ser por dos o tres anuncios interesantes los días anteriores, y como no, el día de hoy que estuvo enfocado totalmente a Microsoft y Bethesda, sinceramente yo lo catalogaría como un evento malo, pero bueno, al menos dos que tres cosas hicieron interesantes los días anteriores. Así que vayan por sus palomitas y vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina